Hola, en este video a través de una plantilla Excel obtenemos los índices operacionales y el rendimiento con taladros de un equipo underground, específicamente un jumbo frontonero. Sin más, a ello. De hecho existen tres tipos de jumbos de perforación en underground. Estos son el jumbo de sostenimiento, jumbo de taladros largos y el jumbo frontonero. La función de este último es perforar en Preston, sea en rampas, galerías, túneles y de ahí su nombre. Tomaremos para este ejemplo un equipo WC-Mine modelo Tridon 55XP. Completamos los datos generales, la fecha, la guardia, el nombre del proyecto, luego los tajeos o frentes que se trabajará con las dimensiones respectivas de su sección. En el nivel 3200 galería 20, sección 3x3.5, también en el mismo nivel la galería 25. Esta hoja está diseñada para una performance de tres frentes, pero trabajaremos con dos o incluso se llega a uno, debido a diversas complicaciones que puedan presentarse. En resumen, trabajaremos con la galería 20 y 25. Continuamos con los parámetros. El equipo Tridon 55XP. Longitud de vago a 12 pies. Asimismo, las características de los frentes, como el tipo de material, eficiencia de perforación, efectividad del disparo. Obtenemos los primeros resultados de avance efectivo, área, volumen y tonelaje. En el siguiente cuadro, llevamos un control de tiempo del guardia, por ejemplo, desde las 7 hasta las 17 horas. En cada lapso de tiempo se hace una actividad, a cual le damos un código y de ser necesaria una descripción adicional. ¿A qué me refiero con códigos? Lo ilustro en el siguiente mapa. El tiempo hábil en el que trabaja el equipo se divide en cuatro. Estos son horas de mantenimiento, horas de pérdidas operacionales, horas de reserva, horas operacionales efectivas. Cada una de estas agrupa un conjunto de actividades, por ejemplo, en el caso de horas operacionales efectivas. Esta comprende la perforación en mineral, desmonte y traslado con el equipo. Quiero aclarar que también se puede representar el tiempo hábil como. Entendido esto, pasemos a rellenar los códigos. De 7 a 8 tenemos la reunión matutina, es decir, B1. De 8 a 8.35 el operador se traslada hacia el equipo. B4. De 8.35 a 8.45 se hace la inspección del equipo, también conocida como vuelta del gallo. B2. De 8.45 a 9 el operador lleva el equipo al frente de trabajo. D3. Continuamos hasta el término de la guardia. Acabado esto, escogemos qué tipo de tiempo es cada actividad. Los códigos A son horas de mantenimiento. Los códigos B son horas de pérdidas operacionales. Los códigos C son horas de reserva. Los códigos D son horas operacionales efectivas. Estos índices son calculados con los valores que se encuentran en la parte final de la tabla y con las siguientes fórmulas. Hacemos los cálculos y tendríamos el resultado. Disponibilidad mecánica 100%. Utilización efectiva 43%. Vendimiento interruptivo 35 toneladas por hora. Vendimiento operativo 22 toneladas por hora. En la hoja 2 llevamos un registro de los tiempos de perforación por taladros para ambos frentes. Recordando que el ciclo de perforación consiste en Tiempo neto de perforación Tiempo de aburrido Tiempo entre taladros Tiempo de posicionamiento Tiempo de emboquillado Si queremos ser estrictos tendremos que tomar el tiempo de cada uno O incluso más maniobras Como cuando el equipo vuelve a posicionar las cartas antes de perforar Pero para este video solo tomaremos dos El tiempo neto de perforación Y un tiempo de maniobras Al tomar los tiempos con gadget Este usualmente nos genera segundos Así que digitamos estos Obviamente no se trabaja con segundos No decimos que se perforó un taladro en 280 segundos Sino más bien usamos un formato de horas Te sugiero revisar como como 10 segundos a horas En Excel Pero ya que no es el fin del video Te lo simplifico así Seleccionamos las celdas que queremos en horas Nos dirigimos a Proclamador Macros Seleccionamos la macro decimal a horas Ejecutamos Y ahí lo tienes Horas, minutos y segundos Al final de la tabla tenemos los minutos por taladro El tiempo en maniobras El tiempo total de Una hora veintitrés minutos Cuarenta y dos segundos Para los taladros de producción De la misma forma Completamos los tiempos en taladros de arrimado Finalmente obtenemos 20 minutos y 56 segundos para estos Hemos terminado el control de perforación del primer frente Galería 20 Pasemos a la segunda Galería 25 Seguimos los mismos pasos Así que adelantaré el video Hacemos una síntesis de los resultados En la siguiente tabla Taladros de perforación por sección Tenemos el tiempo total que se temora a hacer un frente El número de taladros Así como su rendimiento por tipo de taladros En la galería 20 El equipo hizo 24 taladros de producción por hora Y 11 de arrimado por hora En la galería 25 se hizo 24 y 12 respectivamente Nos faltaría escoger el diámetro de las brocas utilizadas 45 para las de producción Y 102 para las de arrimado Llegando a la parte final Resumo todo en este esquema Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Hasta un próximo video